A todos nos pasó alguna vez que nos quedamos sin internet, abrimos Google Chrome y nos sale el mensaje con el famoso dinosaurio que como ya todos sabrán, si tocas la flechita para arriba, empezás a jugar un jueguito. Bueno, hoy vamos a hacer una inteligencia artificial que aprenda a jugar a este juego. Para que la inteligencia artificial pueda jugar, tiene que tener cierta información del juego. Como por ejemplo, dónde está el dinosaurio, dónde está el cactus más cercano, a qué velocidad está yendo y alguna que otra cosa más. Y hay dos formas de brindarle esta información. La primera es hacer un script que te lea la pantalla. ¿Te parece, Rocco? Interrumpirme así. La primera es hacer un script que te lea la pantalla y te detecta automáticamente dónde está el dinosaurio, dónde está el cactus y te haga todos los cálculos necesarios. Pero como el juego es súper simple, yo voy a ir por la opción 2, que es programar todo el juego desde cero. Entonces así yo voy a tener control sobre todas las variables y se las voy a poder pasar directamente a las redes neuronales. Lo primero que necesitamos es un rectángulo, que es lo que va a hacer el dinosaurio. Así que ahí estoy creando todas las estructuras de datos y listo, ya tenemos un hermoso rectángulo. Ahora necesitamos que salte cuando tocamos la flechita para arriba. Así que me armé una función cuadrática con raíces en el 0 y el 1 y voy a tener una variable que vaya de 0 a 1 cuando saltás. Ahí lo corro y como ven me quedé cortísimo con la altura del salto. Quería ver cuánto era exactamente lo que saltaba el dinosaurio original. Así que con unos métodos muy profesionales, o sea, grabar la pantalla, sacarle screenshot y abrirla en el Paint, vi que el dinosaurio salta dos veces su altura. Así que ajusté el valor de la función del salto y ahora sí, quedó igualito. Ahora le voy a agregar la mecánica esa que tiene el juego, de que si estás saltando y tocas la flechita para abajo, deja de saltar. Como que podés interrumpir el salto cuando quieras, que es algo súper útil, porque a veces te vienen varios cactus seguidos y necesitas saltar varias veces. Y con un par de líneas extra ya quedó perfecto. Tuki, tuki. La única mecánica que nos queda es la de agacharse. Esa no es del todo necesaria, porque incluso sin agacharte, podés esquivar a todos los cactus y a todos los pájaros. Pero igual la voy a programar porque ya es algo icónico del juego. Cuando la estaba probando, parecía que andaba todo bien, hasta que mantuve apretada la flechita para abajo y me parece que así no era. Pero nada, cambiando dos líneas, yo la arreglé y con eso terminé el movimiento del jugador. Ahora el juego ya está listo para agregarle los cactus. En total hay seis tipos de cactus diferentes, tres chiquitos y tres grandes. Así que cuando se crea un cactus, voy a elegir un número aleatorio para decir cuál de todos spawnear. Y como ven ahí, ya está el juego casi listo. Spawnean los distintos tipos de cactus y los podés saltar. Pero falta algo un poquito importante, que es detectar si el dinosaurio se chocó o no contra el cactus. Agregando una función que chequea colisiones entre rectángulos, ya está. No es nada del otro mundo y con eso ya podemos jugarlo más bien. Ahora sí cuando nos chocamos con un cactus, rip dinosaurio. Agregar los pájaros es prácticamente un copy-paste de los cactus. Cambiándole dos o tres boludeces, ya tenemos a los tres tipos de pájaros. El que está más abajo, sí o sí lo tenés que saltar. Al que está en la mitad, lo podés saltar o podés agacharte. Y al que está arriba de todo, no lo podés saltar. Así que tenés que quedarte quieto o agacharte, es lo mismo. Para ya ir cerrando toda esta parte, lo que hice fue ponerle 10% de probabilidad de spawneo a los pájaros. Porque suelen aparecer bastante menos que los cactus. También hice que la velocidad vaya subiendo a medida que pasa el tiempo. Y que los cactus aparezcan cada un tiempo random en vez de cada un segundo. Lo único que queda ahora es ponerle los sprites. Que eso no lo voy a estar mostrando en este video porque no aporta absolutamente nada. Y ahí por fin ya terminamos el juego. Aunque parezca un juego totalmente diferente, es literalmente lo mismo que vieron recién. Solo que ahora tiene fotitos en vez de rectángulos. La réplica nos quedó prácticamente igual al juego original. Y no solo se ve igual, sino que las mecánicas del dinosaurio son idénticas. Así que ahora ya estamos listos para la parte más divertida, que son las redes neuronales. Voy a empezar desde lo más básico, explicando cómo funciona una neurona. De ahí voy a ir agregando más y más cosas para que puedan entender bien cómo es que la inteligencia artificial aprenda a jugar. Cada neurona tiene ciertos valores de entrada conectados. A cada una de esas conexiones le asigno un peso. Y lo que hace es multiplicar cada valor por su peso y lo suma a todos. Después a eso le sumo un número que vos elegís que se llama bias. Que lo represento como otra neurona conectada con peso igual a 1. Y por último, a ese resultado le aplica una función que se llama función de activación. La más común y la que voy a usar yo es una que se llama relu. Que es súper simple. Solamente es tomar el máximo entre 0 y el resultado. Todo muy lindo, pero con una neurona no hacemos nada. Así que el cerebro que le voy a poner a los dinosaurios va a tener un total de 16 neuronas. Las primeras 7 son las de entrada, que van a tener la distancia a la que se encuentra el próximo obstáculo, su posición X e Y, su ancho y su largo. La próxima neurona va a tener la posición Y del dinosaurio, para saber si está saltando, corriendo, agachado o qué onda. Y la última, la velocidad a la que está yendo el juego. Las próximas 7 son de la capa oculta, que nada más están ahí para que el cerebro pueda hacer cosas más complejas con los datos de entrada. Y las últimas 2 son las neuronas de salida. La primera va a estar mapeada a la flechita para arriba del teclado y la segunda a la flechita para abajo. Entonces cuando una de estas neuronas tenga un valor distinto de 0, significa que va a tocar esa tecla. Eso, así como hasta ahora, no hace absolutamente nada, porque las neuronas todavía no están conectadas. Necesitamos algo que nos diga qué dos neuronas conectar y qué peso asignarle a cada conexión. Y eso es lo que voy a llamar de ahora en más, un gen. Los genes tienen dos números que seleccionan a las dos neuronas que se van a conectar. Y un número más, que es el peso de esa conexión. Nosotros necesitamos conectar varias neuronas. Así que, ¿qué necesitamos? Exactamente, un conjunto de genes, que es lo que voy a llamar genoma. El concepto clave de todo esto es que el genoma es lo que determina todas las conexiones de un cerebro. Entonces si dos dinosaurios tienen el mismo genoma, su cerebro va a ser exactamente igual. Y se van a comportar de la misma manera. Volviendo al juego, al dinosaurio le voy a poner un genoma con un total de 16 genes. El 16 no es por nada en específico. Es un número aleatorio que yo elegí, porque creo que con 16 conexiones neuronales es suficiente como para que puedan desarrollar una buena táctica de juego. El cerebro al principio va a estar generado por un genoma completamente aleatorio. O sea, todas sus conexiones, sus pesos, sus biases, van a ser completamente random. Y probablemente no sean muy buenos jugando. A ella les puse un cerebro y como pueden ver, tener cerebro no necesariamente está inteligente. Algunos no hacen nada, otros mantienen apretada la flechita para arriba y otros mantienen la flechita para abajo. Pero ninguno salta cuando tiene que saltar. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Que correr el programa un millón de veces hasta que aparezca un dinosaurio que sepa jugar? No, acá es donde viene la parte de evolución. Básicamente, en vez de poner a un dinosaurio a jugar, vamos a poner a mil. Cada uno con un cerebro completamente aleatorio. Entonces, por pura probabilidad, va a haber algunos que jueguen mejor que otros y van a llegar más lejos. Y una vez que ya todos se murieron, lo que vamos a hacer es agarrar a los que llegaron más lejos y hacer que se reproduzcan. O sea, crear nuevos dinosaurios con sus genes. Pero no solo vamos a copiar y pegar sus genes, porque como dije antes, si hacemos eso, después de un par de generaciones, todos los dinosaurios se comportarían exactamente igual. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle mutaciones. Las mutaciones van a ser cambios chiquititos en los genes que van a provocar que cambie alguna conexión, que cambie algún peso, que cambie algún bias, que cambie algo. De esta forma, para la próxima generación, los dinosaurios van a ser parecidos a los que llegaron más lejos, pero no idénticos. Entonces, es probable que con alguno de estos cambios random que hagamos, el dinosaurio juegue mejor todavía. Entonces, la próxima generación va a llegar más lejos y se va a reproducir más. En otras palabras, vamos a hacer una selección natural. Y así van a ir evolucionando los dinosaurios y si todo sale bien, van a ir mejorando cada vez más. Y con eso ya terminamos la parte teórica y por fin ya estamos listos para correr las simulaciones y ver cómo se comporta la inteligencia artificial en la práctica. Acá tenemos la primera generación de mil dinosaurios con cerebros aleatorios. Acá dice una función que muestra la red neuronal de algún dinosaurio cualquiera de los que siguen vivos. Y ahora empezamos la simulación. Como era de esperar, la mayoría se murió en el primer cactus. Para el cuarto quedaban 20 más o menos y para el quinto ya quedó uno solo. Que la verdad que juega re bien. Me sorprendió que haya uno que juegue tan bien en la primera generación. Pero cuando llegó el primer pájaro de los que están arriba de todo, se murió. Si se ponen a pensar, tiene muchísimo sentido que se mueran con ese pájaro en específico. Porque es el único obstáculo que no tienen que saltar. Y eso es algo que van a tener que aprender. Para la generación 1, se ve que ya varios aprendieron a saltar los cactus. Pero otra vez llegó ese pájaro y rip generación. En la generación 2 pasó más de lo mismo. Ya muchos saltaban bien los cactus, pero no saben esquivar a ese pájaro. Y después en la generación 3. En la generación 4. En la generación 5. En la generación 6. Y en la generación 7 pasó exactamente lo mismo. Pero en la generación 8, que yo ya me esperaba que pase lo mismo. Otra vez, cuando llegó ese fucking pájaro, uno de los dinosaurios dijo. Che, ¿sabes qué? Yo no voy a saltar una mierda. Me voy a quedar abajo. Y muy bien que hizo, porque terminó siendo el único sobreviviente. Acá es donde se ve perfecto la importancia de las mutaciones. Si no hubiesen mutado, se seguirían chocando siempre para toda la eternidad contra ese pájaro. Pero este dinosaurio tuvo una mutación que le dio la habilidad de distinguir a estos pájaros y no saltar cuando los tiene enfrente. Después siguió un poco más y se murió. Pero para la próxima generación va a ser el que más se reproduzca y varios de sus descendientes van a saber esquivar a esos pájaros. Ahí viene la generación 9 y cuando llega el primero de esos pájaros, efectivamente 500 de los dinosaurios ya aprendieron que con esos no hay que saltar. Así que nada, ahora va a sobrevivir el que mejor sepa saltar cactus y mejor se adapte a las velocidades más altas, porque cada vez va a ir más rápido. Este ya tiene completamente controlado el juego. Miren lo bien que salta, pero se murió a los 7400 puntos. Iba a cortar la simulación ahí, pero como se quedó tan cerca a los 10.000, dije bueno, lo dejo una generación más a ver si llegan a los 10.000. Y como pueden ver, efectivamente, en la próxima generación, dos dinosaurios llegaron a los 10.000 puntos. Y no solo llegaron a los 10.000, sino que el que llegó más lejos hizo casi 19.000 puntos. Estaba demasiado cerca de los 20.000, así que corrí una generación más para ver si llegaban a los 20.000. Y sí, en la generación 11, 13 dinosaurios llegaron a los 20.000 puntos. Y con eso ya estoy satisfecho y corté la simulación ahí. Y bueno, con eso termina este proyecto que es, sin dudas, el que más me gustó de este canal. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y como siempre, nos vemos la próxima.